En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. Viajamos hasta San Antonio en el distrito de la amistad aquí en Pérez Celedón. Para grabar un relato de un hombre trabajador, abocado a la comunidad. Y con una gran historia que reviviremos este lunes 14 de septiembre desde las 5 de la tarde aquí en la pantalla de TV Sur Canal 14. En una entrega más del programa Tras las Huellas de la Historia. Durante que venía de 8 años, ya tenía segundo grado. Vine aquí y un año no fui a la escuela. Entonces entré a la escuela, una escuelita muy humilde, que era una escuela de madera. Y la acababan de levantar porque había venido un huracán y la había agotado. Entonces estaba con un techo todo arrugado, el cinque, todo eso. Y nos daban, habían dos maestros. Me acuerdo, dos maestros que eran Don Fabio Herrera, un hombre áspero, duro, muy duro, enérgico. Y muchas de las cosas que le enseñó a uno se lo enseñó con esa forma. Y el otro era un maestro pequeñito, Don Sergio, no retengo el apellido, pero Don Sergio, que ese sí. Y me tocó con Don Sergio. Y yo era muy inquieto. Preguntaba mucho y hablaba mucho y me llamaba la atención demasiado en la aula. Una cosa que es importante y no la quiero dejar de a mano es la asesoría a nivel espiritual de Monseñor Trejos Picado. Un señor, de verdad. Sí, señor. Un señor del cual a la distancia un abrazo fraterno. Y yo sé que él también me recuerda a mí por... Ese fue uno de los que comenzó a infundirme. También el deber de uno de ser colaborador. Entonces formamos la pastoral social. Y yo digo que de ahí, que estaba yo joven, emprendió ese gusanillo del desarrollo comunal. Entonces decía que había que hacer una cosa. Y Monseñor era un... Yo diría un instructor, tanto espiritual como en la parte social, que era muy penetrante, ¿me entiendes? Le llegaba a uno con un efecto muy bueno. Traba unas capacitaciones muy buenas donde lo participaba. Yo tuve la oportunidad de 90, 98, 94, 98, de estar como regidor en la municipalidad. Experiencia 100% buena. Pero qué difícil cuando usted vea tantas opiniones diferentes. Usted estuvo en la municipalidad, en la administración de José María Figueres como regidor. Claro, yo estuve ahí y yo veía las diferencias abismales por banderas políticas. Y todavía gozo de esto cuando estaba don Aleix Zamora como ejecutivo, puesto a dedo, como usted dice ahora. Los puestos se llaman a dedo. Incluso, seguro el puesto mío también puede hacer que una votación, pero quién sabe cuánto hubo ahí el codado para que sí, que le pongan a Roque como regidor. Incluso lo que pasa es que yo soy muy inquieto. Tienen otro nombre. A los chiquillos ahora cuando son así les dicen, tienen otro nombre. Yo sigo siendo imperativo, lo que pasa es que ya las fuerzas no me dan para eso. Entonces, sí, gracias a Dios, un hijo mío es el que trabaja en las finquitas, que tenemos unas finquitas ahí pequeñitas, pero entonces trabajamos en café, trabajamos en un pasto. Hoy tenemos un repasticos. Y hasta gallinas, de la mañana me levanto. Buso mucho eso. Ya antes tenía que estar a las cuatro de la mañana levantado, agarraba el bus, porque a mí no me gustó mucho. Comenzar yo que yo tenía, yo no podía ir a trabajar a San Isidro, cuando estaba en la municipalidad. Yo tenía que agarrar el bus porque me salía más barato. Entonces me levantaba a las cuatro y venía llegando a las siete de la noche. Eso lo hice por años añitos. Y esporádicamente llevaba el carro porque se lo ameritara. Y yo ahora sí, siempre me levanto temprano, esperando que es a las cinco de la mañana. Este lunes 14 de septiembre a las cinco de la tarde. Tras las huellas de la historia, aquí en TV Sur Canal 14 y también la señal en vivo, estará disponible en www.tvsur.co.cr La alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra...